Listo, sigamos. O caemos nosotros o el carro, pero no todos. Continuamos. Ya nos están llamando, pero no podemos contestar. Cuidado con la red balada, cuidado. Seguimos para tener la mañana posible. Un buen momento en cuanto a la próxima. Gracias. Gracias. Sigamos derecho, derecho. Un buen momento en cuanto a la presión. Sigamos, sigamos. Derecho, sigamos para abajo. Luna y Estrella se unieron las dos. Tranquís. Continúa. Estrella se unieron las dos. No es así,ugs. Y... Ya nos va. Una de las dos. No hay nada. Gracias.